Amorero, mamá Amorero, mamá Amorero, mamá Amorero, mamá Amorero, mamá Awa mumba ninganzo Awa lero mama Awa muna ninganzo Ani moro sakara ni mvite Nga wita danira ninganzo Awa lero mama Awa mumba ninganzo Awa lero mama Awa muna ninganzo Awa lero mama Awa muna ninganzo Awa lero mama Awa mumba ninganzo Awa lero mama Awa muna ninganzo Awa lero mama Awa muna ninganzo Awa lero mama Awa muna ninganzo